Amor para todas las muñecas lindas Amor para todas las muñecas lindas Amor para todas las muñecas lindas Mucho menos un gran horror Hoy apenas tengo un cachazo Y lo confesó para ti Si me dices la manzana Si me dices la manzana A todas las mujeres Yo las quiero con ternura